¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 5 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Tatiana. Este bonito detalle de parte de tus hermanos con el mariachi juvenil, Primera Clase. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón, te debemos a cantar. Hoy, por ser, ya de tu salón. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Comenzamos todos en esta reunión, todos Pues a mí está venida a conseguir En esta reunión, con la visión de mamá Con la visión de papá Con la visión de mamá Con la visión de papá Y con la visión de los que me resultas Aquellas que me atribuyen a mí Y que me atribuyen bastante Y que me guardé Y que me atribuyen a él Mil felicitaciones en plaza Muchas gracias Y la noche de aquí con la visión Esta tarde y esta tarde Mil felicidades a ti Yo soy el de la misma hoy y siempre Y antes de continuar Nos regalas una postura con el A la visión de mamá Allá, allá A todos el amor A la visión de mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos 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 Gracias por ser, por haberme conocido, por haberme conocido, de gracias por ser, ah. Gracias por ser, ah. Gracias por ser, ah. Sí, de Rocío, pero no, de Rocío me gustas mucho, te voy a hacer feliz, me gusta estar contigo, costumbres, amor eterno. Gracias por ser. 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 Gracias. 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 Gracias.